Continuamos con más ciencia en Comunicando Ciencia. Les agradecemos por seguirnos por la señal de televisión universitaria y también a los que nos ven por nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook como Divjis, en Instagram, Twitter y YouTube nos pueden encontrar como Divjis UNSA. Y si quiere conocer más sobre todos los proyectos de investigación de los que hablamos en Comunicando Ciencia o sobre los institutos de investigación de la UNSA, puede dirigirse a nuestra página web. Nos encuentra como divjis.unsa.gov. Pero conozcamos un proyecto de investigación que se está presentando de esta segunda versión de la Feria Virtual Investiga UNSA 2021. El proyecto se titula Validación del Simulador Químico Equilibrio Iónico Ácido Base, a cargo del docente investigador, PhD, Alberto Leandro Figueroa Solís. Él es docente investigador del CEPIES. Bienvenido, doctor. Gracias. Inicialmente quiero agradecer a la Universidad Mayor de San Andrés, al DIPFIS, al CEPIES, por la oportunidad que nos han brindado para poder exponer nuestros trabajos de investigación. Perfecto. Doctor, ¿nos puede comentar sobre qué trata el proyecto de investigación que usted está presentando? Bien, el proyecto de investigación trata básicamente en la generación de aplicaciones que pueden ayudar en la formación profesional de estudiantes, fundamentalmente en la materia de química. Es una aplicación que se ha ido desarrollando a partir de las necesidades que se tiene, puesto que en la universidad las temáticas que se van desarrollando fundamentalmente en química son temáticas profundas. Por lo tanto, hemos visto la necesidad de poder crear simuladores que respondan a ese nivel. Hemos agarrado un tema específico que es el equilibrio iónico ácido base, que trata prácticamente de la determinación de pHs, ya sean de ácidos bases, sales, titulaciones, tampones, toda una gama, y que, bueno, a partir del mismo le dé un poco de flexibilidad, digamos, en las sustancias químicas y en sus concentraciones. De esta manera que el estudiante pueda trabajar con este instrumento, porque hoy en día vemos que los estudiantes manejan celulares, están siempre utilizando ese instrumento, pero aprovechar desde el punto de vista pedagógico creemos que era muy importante. Entonces, el proyecto prácticamente se ha ido desarrollando en esa línea. Coméntenos el objetivo central. Si bien sabemos que todos los proyectos de investigación siempre buscan un impacto, ¿cuál es el objetivo? El que ya nos ha mencionado algo, pero tal vez yendo más específicamente del proyecto. Sí, el objetivo en este caso ha sido el de validar este instrumento, esta aplicación, puesto que si bien lo hemos construido, hemos participado algunos profesionales químicos e informáticos, pero en este caso el objetivo específico ha sido el de validar la aplicación mediante un método que se llama el de criterio de expertos. Entonces, para esto se ha realizado una selección inicialmente de los expertos a partir de un cuestionario para determinar la experticia. Deben ser obviamente profesionales que están relacionados con la química, las enseñanzas en la química a nivel universitario. Y bueno, ellos por la experticia que tienen, han ido manejando, han ido manipulando la aplicación para luego hacer una validación. Entonces, el objetivo prácticamente va en este proyecto propiamente, el de validar ese simulador químico. De manera logística y metodológica, ya nos estaba comentando uno de los métodos que utilizaron, pero ¿desde cuándo se está llevando a cabo el proyecto de investigación y cómo se desarrolló como tal? Bien, este proyecto se ha empezado el año 2019 a partir de un proyecto que se ha presentado en el CEPIES, específicamente yo lo he presentado en el curso postdoctoral que hemos ido desarrollando. Entonces, el curso postdoctoral está relacionado en investigación, ciencia y tecnología. Entonces, la propuesta ha sido aceptada y lo hemos ido desarrollando tomando en cuenta, ya les decía, los aspectos químicos. Yo soy docente de química en la Universidad Mayor de San Andrés. Lo hemos sistematizado porque son una serie de cálculos que hay que desarrollarlos en función de las diferentes soluciones, tipos de soluciones, características propias que tienen. Entonces, hemos ido sistematizando todos esos cálculos de manera tal que se puedan traducir en una serie de algoritmos, los cuales nos puedan permitir utilizarlo en un programa, ya sea el Java, pero previamente a esto lo hemos estructurado en un Excel. Entonces, hemos probado que todos los algoritmos funcionen perfectamente, de tal manera que luego lo hemos traducido ya al sistema Java, con el Android, que es uno de los programas específicos para estas aplicaciones, para luego, obviamente, aprobarlo en lo que viene a ser un celular. Usted decía algo muy importante. Siempre se refería al grupo, como hemos realizado. ¿Nos podría comentar quiénes son los colaboradores con los que ha trabajado en el proyecto de investigación? Porque sabemos que siempre una investigación es un trabajo en equipo. Sí, en la parte de la química propiamente, mi persona ha ido trabajando, y en la parte de la programación, la licenciada Wendy Sepúlveda me ha colaborado muchísimo, ella es informática, tiene experiencia en lo que es el diseño de aplicaciones, y entonces hemos ido trabajando de manera coordinada, siempre viendo un poco el método causa-error, porque no todo sale perfecto, sino hay que ir identificando, al menos las fórmulas, un signo, un paréntesis, hace que los resultados sean totalmente diferentes. Entonces, ha sido un proceso interactivo con la licenciada Sepúlveda, que me ha ayudado muchísimo para la culminación de este proyecto. ¿Hay estudiantes, investigadores, tal vez algún estudiante que haya colaborado o contribuido en la investigación? A un inicio, sí, estudiantes de la Facultad de Agronomía, de la materia de Química General y Bioquímica, han participado en los diagnósticos, porque inicialmente esta aplicación iba a ser para computadoras, pero en el diagnóstico, en el taller que tuvimos con los estudiantes, ellos recomendaban que es mejor que sea para un celular, toda vez que llevar una computadora o una laptop, es siempre un poco más pesado, más voluminoso, pero los celulares están a la mano. Entonces, ellos recomendaban que sea mejor para un celular, pero además me decía que no necesariamente sea en línea, porque hay muchos simuladores que son en línea, sino que ellos decían, muchas veces estamos en el campo o en otros lugares donde no hay buena señal, entonces conectarse en línea no es bueno. Por lo tanto, lo hemos diseñado de tal manera que no necesariamente sea en línea y sea utilizado directamente en un celular. Y como seguramente vamos a ver algunas imágenes, los jóvenes han ido trabajando y, bueno, les ha llamado la atención. Algo que nos llama la atención también es que siempre cuando realizamos proyectos de investigación o trabajos de investigación, existen determinadas alianzas y usted comentaba dentro de la metodología que se trabajó con algunos pares, ¿no? ¿Nos podría comentar qué alianzas hay hasta el momento dentro del proyecto de investigación? ¿Se trabajó tal vez con otros institutos dentro de la universidad o tal vez instituciones fuera? Bueno, el proyecto ha sido encauzado en el CEPIES. Hemos trabajado con estudiantes de la Facultad de Agronomía y el programa postdoctoral fundamentalmente del CEPIES, ¿no? Este programa obviamente está en convenio con la Universidad de Bremen que está coadyuvando a los diferentes proyectos que se presentan en el programa postdoctoral. Entonces, como parte de ello, este proyecto también ha ido desarrollándose. Tenemos un lema en Comunicando Ciencia que dice que todo aquello que se investiga y no se muestra no existe tan importante es la comunicación y la difusión de la investigación como la investigación como tal. Entonces, para usted como investigador, ¿existen algunas publicaciones con respecto a la investigación además de estar utilizando el espacio de la Feria InvestigaOMSA? Sí, este proyecto se ha ido desarrollando casi en un año. Bueno, a la conclusión hemos hecho la publicación de artículos científicos. Uno de ellos ha sido en la misma revista científica del CEPIES, Educación Superior, en el cual se ha presentado el artículo y, bueno, ha sido publicado. Podemos encontrarlo en la red. Está en Cielo, Cielo Bolivia. Y ahí están, bueno, los resultados, todo el procedimiento y, bueno, las discusiones correspondientes, ¿no? Entonces, se está desarrollando desde el punto de vista. Bueno, este proyecto, como podemos ver acá, se ha traducido también en lo que es un simulador. Ya lo tenemos acá. Lo vamos a colocar pronto en Play Store para que los estudiantes puedan descargarlo y lo puedan utilizar, ¿no? Va a ser de alguna manera gratuito porque la intención de la universidad no es hacer lucro, sino generar conocimiento, generar instrumentos como para que los estudiantes puedan desarrollar sus correspondientes investigaciones. Aquí, ya cuando nos está mostrando esto, ya nos está mencionando algo del impacto, el impacto y los resultados. Coméntenos bien eso y muéstrenos la aplicación. Muy bien. El impacto está fundamentalmente dado a partir de lo que va a ser utilizar esto como una herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, queremos cambiar, digamos, esa metodología tradicional en química, por ejemplo, el de hacer una serie de cálculos donde el estudiante lo ve hasta un poco tedioso y muchas veces por la equivocación de un signo, un paréntesis o el mal uso, quizás, de la calculadora, los resultados alemanes. Pero creemos que, más allá de eso, lo que el estudiante debe desarrollar es empezar a analizar los resultados, empezar a cuestionarse con los resultados y, ¿por qué no, experimentar? Entonces, cuando tenemos un simulador de este tipo, lo que nos permite es que nosotros podamos experimentar con cualquier tipo de soluciones, con cualquier tipo de concentraciones, de manera tal que los resultados los tendrán que discutir dentro de una metodología pedagógica. ¿Cuándo ya se piensa generar esta aplicación, o sea, que esté disponible ya dentro de la App Store, la Play Store y también que sea de uso para todos, ¿no? Porque no simplemente los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés lo van a poder utilizar, sino que todas las personas que busquen la aplicación como tal alrededor del mundo, ¿no? Sí, como ya lo hemos concluido, entonces yo creo que en un plazo de un mes ya vamos a hacer los trámites correspondientes para subirlo a la Play Store y a partir de lo mismo los estudiantes lo puedan descargar y puedan ir utilizando. La aplicación tiene un tutorial donde se indica el procedimiento, cómo tienen que manejarlo, introducir los datos, de tal manera que lo hemos hecho que sea lo más sencillo posible como para que puedan explotar más bien las bondades que le hemos dado a esta aplicación. Si bien ahora se está trabajando en la validación del simulador químico, equilibrio iónico, ácido base, como dice, para eso, ¿se piensa trabajar tal vez con otros proyectos de investigación también aplicados dentro de una aplicación para web, para celular, en otros proyectos tal vez más adelante, a futuro? Sí, en química es bien amplio, de esta manera que estamos viendo otras temáticas, estamos viendo realizar otra aplicación para disoluciones, por ejemplo, que es un capítulo muy importante dentro de la investigación. En cualquier laboratorio lo primero que hacemos es preparar nuestras soluciones para luego realizar los propios análisis. Entonces vamos a diseñar, vamos a estructurar lo que es otra aplicación para disoluciones, para balance de materia, y lo que queremos es que cuando hablamos de TIC, no solamente estés relacionado, digamos, a lo que es utilizar las tecnologías como parte de lo que es la educación a distancia, todo, sino que también esto es parte de las TIC, los simuladores, donde si bien tenemos el equipo, lo que nosotros tenemos que hacer como UMSA, como bolivianos, generar nuestros propios conocimientos traducídolos, en este caso, en este tipo de tecnologías. De tal manera que cumpla con el nivel de universidad, como también sea una herramienta muy útil, tanto para el estudiante como para el docente, en el cambio de una tendencia pedagógica. Nos llama mucho la atención todo el proyecto de investigación como tal, y agradecemos que estén participando de la segunda Feria Virtual Investiga UMSA, pero además de la feria, están participando de otro evento, ¿y cómo surgió la iniciativa de participar en la Feria Investiga UMSA? A raíz de la convocatoria que sacó el DIVGIS, hemos creído que es un espacio en el cual podemos mostrar a la sociedad estos trabajos que hace la Universidad Mayor de San Andrés. Visitar, mostrar, creo que es muy importante para nosotros, de tal manera que en la UMSA se está generando conocimiento en todas las líneas, ya sean humanidades, sociales, salud, tecnológicas. Entonces, para nosotros ha sido un espacio que hemos querido aprovechar para mostrar lo que estamos haciendo en el CPS. Es un buen lugar para mostrarlo. Doctor, en Comunicando Ciencia hablamos con muchos investigadores, docentes investigadores y estudiantes investigadores, y lo que nos gusta saber siempre es que mediante su experiencia, ellos nos brinden su opinión y también impulsen a las nuevas generaciones y a las personas que quieren hacer investigación en el futuro. ¿Qué palabras tiene usted para los jóvenes investigadores o cualquier persona que desea hacer investigación? ¿Cómo motiva a estas personas? Primero, estamos en la universidad, y una universidad siempre debe caracterizarse por generar conocimiento. ¿Cómo vamos a generar conocimiento? A partir de investigaciones. Entonces, la Universidad Mayor de San Andrés está en esa línea. Está generando conocimientos, producto de estos conocimientos son esas investigaciones que se han ido desarrollando en diferentes áreas. Por lo tanto, yo invito a los estudiantes, hay muchos jóvenes que se aficionan, que están motivados por hacer investigación, a ser parte de los equipos en los cuales se están desarrollando diferentes temáticas y puedan estos aprender a investigar. Porque investigar no solamente es agarrar un libro de metodología de la investigación, leer y considerar que es un investigador. Investigar es generar esa praxis, generar la experiencia de cómo puede gestionar su proceso de investigación hasta culminar con los objetivos que se han planteado. Entonces, motivar a los estudiantes desde el punto de vista, siendo partícipes en estos equipos de investigación, creo que es muy importante. Entonces, ese es el camino que debemos seguir como universidad. Valiosas palabras del Dr. Figueroa. Bueno, agradecemos también su presencia. Él es el Dr. Alberto Leandro Figueroa Solís, es docente investigador del CEPIES y nos acaba de presentar su proyecto, presentado en la segunda versión de la Feria Virtual Investiga UNSA, titulado Validación del Simulador Químico Equilibrio Iónico Ácido Base. Le agradecemos igualmente a usted por seguir en Comunicando Ciencia. Gracias por habernos acompañado una vez más en Comunicando Ciencia, el espacio de la Universidad Mayor de San Andrés dedicado a mostrar el quehacer científico de los docentes y estudiantes investigadores de nuestra Casa de Estudios Superiores, la Universidad Mayor de San Andrés. Comunicando Ciencia es un espacio que llega a usted gracias al Departamento de Investigación, Postgrado e Interacción Social de la Universidad Mayor de San Andrés, con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, ASDI, que en este 2021 cumple 21 años de apoyo a la gestión de la investigación. En Comunicando Ciencia estamos hablando con todos los investigadores, docentes y estudiantes de diferentes institutos de investigación que están participando de esta segunda Feria Virtual Investiga UNSA 2021, una feria que reúne todo el talento universitario en investigación, innovación e interacción social para su conocimiento. Recuerde que todo aquello que se investiga y no se muestra no existe y para difundir los resultados de investigación está Comunicando Ciencia. Recuerde también seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como DeepGIS y también nos puede seguir en Instagram y Twitter como DeepGIS UMSA. Y si quiere volver a ver los anteriores programas de Comunicando Ciencia o ver algunos de los videos que se han presentado en la Feria Virtual Investiga UNSA, nos puede seguir también en nuestra página de YouTube. Nos encuentra como DeepGIS UMSA. Pero también debe querer conocer a profundidad los proyectos de investigación de los que hablamos en el programa. Se puede dirigir a nuestra página web, nos encuentra como DeepGISUMSA.bo. Recuerde que todo aquello que se investiga y no se muestra no existe y para eso estamos aquí en Comunicando Ciencia. Los esperamos la siguiente semana con más proyectos de investigación y con más generación de ciencia. Comunicando Ciencia Ciencia Escolar Ciencia Ciencia